En Minatitlán, Veracruz, comenzaron a instalarse los puestos de vendedores de cohetes, que ahora en este año estarán ubicados en el centro de la ciudad sobre la avenida Constitución. Es por ello que la Corporación de Protección Civil Municipal verificó el terreno y además les notificó los requisitos que deben cubrir para poder comercializar estos productos, ya que la manipulación de los cohetes es de especial cuidado. Hace unos días efectivamente tuve una reunión con los representantes de la coalición de coheteros de aquí de Pirotecnia y bueno, yo les hice el requerimiento ya de toda la documentación que deben de presentar, los permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ahí donde se están instalando inclusive, ya ve que ya no van a estar en el lugar donde estuvieron en años anteriores y ahora bueno, en ese espacio que de alguna manera está un poco complicado, por la vialidad, ahí es un problema para ellos, pero bueno, están tratando de arreglar el terreno para que el ciudadano llegue hasta cierto punto y espero que entreguen toda la documentación correspondiente para poder hacer la visita y entrega de la constancia correspondiente. Y ya como dices tú, bueno, de alguna manera también coordinarnos para en su momento de ser necesario brindarles el apoyo a ellos. Además, en este año los comerciantes se verán obligados a colocar a la vista de la población las recomendaciones pertinentes para el uso adecuado de los tradicionales cohetes, especialmente para los menores de edad. Cabe señalar que será a partir del próximo lunes que comiencen las ventas en este lugar. Van a poner unas lonas con las recomendaciones y especificaciones por edades. Hace, en el mes de marzo tuvimos una reunión en Jalapa con los fabricantes de toda la pirotecnia a nivel nacional y ahí ellos nos manejaron de que hay una normatividad en el que de acuerdo a la edad del niño existe cierto tipo de pirotecnia que puede quemar, que puede utilizar. Entonces, eso se va a poner, se va a difundir ahí en donde va. Obligatorio para ellos que esté la lona ahí donde digan niños de dos a cuatro años, la pirotecnia que pueden quemar es esto. Y con la recomendación a los padres de familia, porque muchas veces ya también depende del padre de familia, hasta qué punto quiere exponer a su hijo comprándole pirotecnia que no va acorde a su edad. Para TVS Noticias, tvsureste.com